Y los pichones se irán volando. Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like, aumenta ahora 3 el número de las personas que perdieron la vida en el aparatoso accidente de tránsito cuando un autobús lleno de turistas se volcó en la carretera Bávaro-Miches en la Alta Gracia. Y ustedes vieron ahí a qué velocidad era que iba el hijo de su mardita madre, chofer del diablo ese, que salió sin un rasguño, por cierto, del accidente. Esa vaina mete miedo, lo primero que usted ve en el video que hay de la escena es una cabeza de una mujer, se la despegó completamente del cuerpo. La cabeza está sola en un sitio y el cuerpo está ahí abajo del autobús. Vean para allá esa goma lisita. Mientras que en la República Dominicana no se pongan los pantalones, las autoridades, el gobierno, ya sea del PND, del PRM, de Leonel, del que sea que tenga el gobierno. Y diga ya, hasta aquí llegó el maldito relajo. Van a seguir viéndose desgracias, que lo que va a hacer es que va a ahuyentar a los turistas. Nadie va a querer venir para este país, si la vaina sigue así como está. Vean para allá, un maldito loco, que coge una curva todo lo que da, manejando un autobús de turista, en una vía pública. Dichoso fue que no se mató todo el mundo. Dejan que anden con la goma lisa. Los camiones, los autobuses, vainas de transporte pesado. Usted no sabe si ese tigre tiene 20 horas manejando consecutivos, 30 horas, 2 días, 3 días que no duerme. Porque no hay un control en ningún sitio. Usted no sabe si los camiones andan en sobrepeso, dañando las carreteras recién asfaltadas. Entonces, tanto que copiamos de los americanos, pero eso sí no lo podemos copiar. La vaina buena, no se pueden copiar. Las leyes de tránsito, que se repiten. Los policías que no estén pidiéndole cuarto a los choferes para dejarlo ir. La tercera víctima fue identificada como la nacional argentina, Paola Medina. Quien perdió la vida mientras recibió atenciones médicas en el hospital IMG de Punta Cana. Mientras que las otras dos extranjeras, que ya habían muerto. Una chilena de 33 años y una peruana de 41. Cuya identidad fue difícil debido a las condiciones en que quedaron los cadáveres. Mientras que unos 20 turistas se encuentran recibiendo atenciones médicas en varios hospitales de la localidad. Y yo no quiero venir aquí a ponerme a hablar como que no. Como que es el único país del mundo que pasa en accidente, que pasa en tragedia. Que en cualquier parte del mundo pudo haber pasado. Sí, es verdad. Pero fue una vaina que se pudo haber evitado. Si hubieran leyes en Dominicana. Que chequean que una gente que está manejando. Un autobús de turista. O de persona dominicana. O de persona de lo que sea. De cualquier país del mundo. Sea de Haití, de dominicano, de turistas de Chile, de Cana, donde sea. Que sea una persona que esté calificado. Que no fue que compró una licencia ahí. Que se vio con unos pesitos juntos. Y que fue ahí, compró una licencia y le flojan una guagua. Que pagó un sindicato ahí para que lo dejen trabajar. No, alguien que califique. Que tenga un historial. Que se le pueda ver. Que si tiene accidente. Si tiene mucha falta. Que lo saque. Aquí en Estados Unidos lo sacan. Si usted llega a 12 puntos en su licencia, lo sacan. Cada vez que usted le dan una multa. Es una multa carísima. Esto no le diga que yo conozco el comando fulano. Que él me la tumba. Que eso no es nada. No, aquí se cumplen las leyes. Aquí pasan desgracia también. Pero, se cumplen las leyes. Porque en Dominicana tiene que ser la excepción. El único país del mundo que andamos como en el viejo oeste. La ley 6327 de movilidad y transporte terrestre. Dice que no, que usted no puede andar con la goma lisa. Pero, a mí me llegan todos los días un par de videos de camiones que andan con la goma lisa. Guagua. Guagua que vienen y la llenan de haitianos y lo cruzan. Lo llevan de allá. Desde Haití lo traen a Punta Cana, derechito, sin que nadie lo chequee. Mafia por aquí, mafia por allí. Todo el mundo tiene una mafia. ¿A dónde vamos a llegar en un país así? Que por un lado, quieren poner las leyes ahí. Quieren hacer una pared en la frontera. Que la migración, que esto que lo otro. Pero por otro lado, tienen unos guagua que lo traen derechito. Transporte fulano. Porque están asociados ahí con una mafia. La fiscal de la provincia de la Alta Gracia, Mercedes Santana. Informó que el Ministerio Público depositará en las próximas horas solicitud de medida de cohesión contra el conductor del autobús. Que este jueves se accidentó en el Boulevard Turístico del Este, en la carretera Miches Bávaro. Este viernes aumentó a tres el número de las víctimas en la tragedia. El conductor fue identificado como Franklin Nin Pérez, conductor de autobús Volkswagen Placa y-07919 de la empresa de transporte Suero Service Bus. La última persona fallecida fue identificada como, ya dijimos, Valeria Paola Medina, Argentina. Las demás muertes fueron para Carlas Rodríguez Dionisio, de 40 años, de Perú. Mientras que la otra persona es una argentina, identificada como Valeria Brodelli, de 34 años. También resultaron heridas aproximadamente 20 personas. Por su lado, el presidente del Congreso de Perú, José William, informó que la embajada...